Despacito, ir abriendo sus cabinas. Damas y caballeros, con ustedes, la escuadrilla argentina de acrobacia aérea, en vuelo, tres aviones, estamos iniciando la nueva temporada en Ayer 2015, tenemos muchísimo más, muchísimo vuelo más para ustedes. Quédense por ahí, que en un ratito nada más, ya salen, ya salen el resto de los shows. Volvemos a salir en un ratito.